¿Está grabando ahora? ¿Está en rojo? Eh, sí está grabando, sí. Saluda a la cámara, ayuda. Suerte de alguien que lleva GoPro, eh. Oscar, ¿dónde está Oscar? Se ha dejado las dos GoPro en casa. Venga, ir saludando. Saludando a la peña. Venga, tira. ¿Se pasa o se engancha los...? Ah, vale. ¿Tú estás enganchado? ¿Tú estás enganchado? Tú estás enganchado. ¿Tú vas a caer? Sí. El freno adelante y tocarlo. ¿Qué es eso? ¿Tú vas a caer? No, no, no. No, no. El freno adelante y tocarla. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Es el mar! ¡Un mar de dudas! ¡Hostia! ¡Venga, tirad las bicis! ¡Tanta bici! Fue un selfie, ¿no? ¡Hombre!